Y bien, hoy hablamos con Francisco El Gallo Elizalde que como les comenté ayer sufrió serias quemaduras durante un show debido a una falla con los juegos pirotécnicos en medio del programa de la función. Él estaba parado, se acercó demasiado y ahí fue que vino el accidente. Son las primeras declaraciones del cantante que por supuesto se está recuperando. Así que vamos a México con Magalia Yala que lo tiene todo. Francisco El Gallo Elizalde nos recibió ayer en Guadalajara con un tapón de algodón en la fosa nasal para proteger la parte más dañada por el flamazo que recibió en el rostro cuando inesperadamente se activó la pirotecnia en el concierto que ofreció el fin de semana pasado en Jalisco. El momento de acercarme a un aparato de la pirotecnia se da el flamazo la cosa rara fue que ya tenía el aparato como unos 40 minutos apagado y se volvió a prender hasta casi finalizar el show. Cuando pasó eso me arrimo yo y salvo a la gente y darle de la botella que traíamos la botella no se tiró ni nada de eso para que no se asusten de la botella y no tenía nada que ver no sé si fue un descuido de los empresarios ahí del evento no sé si fue descuido del chaval o de la pirotecnia o fue intencional no lo sabemos. El hermano del fallecido Valentín Erizalde dice que cantó dos canciones más para concluir su presentación. porque sentía mucha incomodidad en la nariz sobre todo y para limpiarme los ojos porque dije yo el líquido si me cae en los ojos te dio lugar de una retina una quemada de retina no hombre. Tan pronto se bajó del escenario el gallo Elizalde se atendió con los paramédicos pero a los dos días ya no podía respirar así que buscó un especialista que lo sometió a una microcirugía. Tienes muy quemado hasta adentro y en la parte donde está el cartílago aquí está pegado por lo hinchado está pegado al cuerito y eso fue lo que no me ha dejado respirar y dije no pues hay que hacer lo tenemos que abrir y para que todo esté bien me dijo el doctor. Mari la recuperación del gallo Elizalde consiste en aplicarse un medicamento cuidarse del clima especialmente del smog para evitar infecciones y no exponerse a los rayos del sol porque los rayos ultravioleta no permiten la recuperación. Bueno sin duda es una recuperación que puede tomar un tiempo pero ojalí que pueda hacerlo en cinco días como dijeron sus médicos pues tiene que cumplir con todos los compromisos que tiene programados él quiere hacerlo hará falta que se recupere con prontitud. Cambiando de tema tal y como les prometimos hoy Lorenzo Méndez nos habla más en exclusiva sobre la relación con Chiquis y verás su prometida y como inevitablemente se ha visto afectada por el problema legal que enfrenta con su ex él con Claudia Galván así que vamos a hablar de todo eso con Jessica Maldonado. Sin duda el ventilar su vida privada en los juzgados se transformó en una pesadilla tras ser acusado por Claudia Galván de atrasarse en los pagos después de haberse aplicado un aumento en la manutención de la hija de ambos es decir 800 menos de la nueva cuota impuesta por el juez cuya modificación él no estaba enterado. pregunté es cierto que me quieres meter y ella me dijo no cuando fui a mi abogado claramente dice ahí que está pidiendo petición que me metieran a la cárcel eso es verdad eso está ahí y eso pues no sé o quiere dinero o quiere que vea a su hija porque estando en la cárcel no puedo ver a mi hija. ¿Has considerado a lo mejor pelear la custodia? Lo he hablado con chiquis pero vuelvo a lo mismo aquí no se trata de mí no se trata de Lorenzo ¿qué quiere Lorenzo? se trata de la protagonista las protagonistas son los hijos los niños ¿qué? ¿cómo estarían mejor sanamente mentalmente ¿cómo estarán mejor? ¿a Claudia qué te gustaría decirle? Que abra los ojos que vea la realidad y si le ha afectado que ahora estoy empezando una nueva vida y estoy por casarme y todo que me desee lo mejor como yo le deseo lo mejor siempre afortunadamente para Lorenzo dentro de tanto sufrimiento hay alguien que no duda en estar al lado suyo chiquis Rivera una mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas y una excelente una excelente mujer le debo tanto a ella porque ha estado junto a mí ha estado junto a mí en mis días oscuros y una persona como ella no estaría con un monstruo que me han querido poner en 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 muchas partes por eso la palabra boda es algo que lo ilusiona no me puedo esperar a casarnos y ser felices y amarla de la mejor manera que pueda y amarla marica me destacar que desde que logramos la entrevista con Lorenzo nos comunicamos inmediatamente con el abogado que representa a la señora Galván con el cual no hemos coincidido telefónicamente ya que él se encuentra ocupado algo importante aclarar es que Lorenzo quería dejar claro que él no está evadiendo su responsabilidad como padre y espera que todo esto se resuelva rápidamente por el bien de su pequeña su próxima cita es en el mes de agosto en corte esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles soy Jessica Maldonado pero ahora regreso al estudio contigo bueno gracias por el informe estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam conocida como Lady Frijoles cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal